¡Suscríbete! 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 Is it love, 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 love You start the fire The way you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, ooh la, ooh la la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero pa' la sopera arena Move la pena, move la capa Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero pa' la sopera arena Toma de la mano que tú Toma de la mano que tú eres cosa buena Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero pa' la sobraa arena Toma de la mano que tú Toma de la mano que tú Toma de tu Toma de la mano que tú y 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 el y el timing es de que se el hitter de 50 grados el cicero de 52 y el momento de que se 13 minutos y el agua y el agua y el agua y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.